Después de haber tenido una charla profunda con varios interlocutores importantes del departamento sobre lo que es nuestra visión actual en varios frentes, todos importantes para el país y todos complejos porque esto no es blanco y negro, estas son situaciones que hay que entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la región y en el Uruguay para tener más información para la toma de decisiones, ese es el objetivo de este evento no bajar línea ni mucho menos, ni tener soluciones mágicas porque no las hay pero si hay que tener claro complejidades, por eso concepto claro y en tiempo complejo fue el título de la presentación